¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un día con Santi. Ya que se acerca lo del Día del Niño, les voy a dar esta opción. Se llama el lugar Glad Kicks, que es un área para niños y también para grandes. Les voy a platicar algunas de las atracciones. Primero, este que estamos viendo se llama Playbox. Si tienes una altura mínima de 80 centímetros y máxima de 120 centímetros, podrás divertirte en el área infantil protegida, donde jugarás libremente sin parar. Solamente puedes pasar tu tarjeta y tiene un costo de 65 pesos, pero es tiempo libre. Y hay unas chicas cuidándolos y que no les pase absolutamente nada. Tienen una clave para poder recoger a sus niños. También hay videojuegos. Aplica toda tu destreza física para alcanzar la puntuación más alta. Mientras te diviertes al máximo en juegos de disparos, carreras, baile y deportes, entre otros. También hay juegos de redención. Gana atractivos premios mientras juegas y te diviertes. De acuerdo con tu puntuación, ganarás tickets que podrás canjear con premios en el mostrador. También está el jumping, que reta la gravedad en esta diversión a atracción, donde podrás brincar en camas elásticas y saltar en una alberca llena de foamy, realizando tus mejores trucos acrobáticos. También para niños más grandes está el laberinto. Atrévete a desafiar los obstáculos que el laberinto tiene para ti y participa en una gran batalla con cañones que lanza pelotas de foamy. También están los juegos mecánicos. Disfruta de nuevas atracciones tipo feria tradicional, como la Rueda de la Fortuna. Solo está disponible en algunas sucursales. En esta que yo visité sí lo está. También están las pintacaritas. Conviértete en tu personaje favorito, gracias a la habilidad de las guías que hay y al uso del maquillaje profesional. También hay ki-10. Los más pequeños de la casa pueden jugar a ser grandes con autos, animales, submarinos o aviones. Mucha diversión en este lugar, no nada más para niños, también para grandes. Con los tickets puedes canjear puntos y llevarte varios premios que tienen en el mostrador. Además de comida, bebida y te la vas a pasar increíble. Ahorita que se acerca el Día del Niño, en la cajita de información les dejo la dirección exacta y un pequeño croquis en Google Map para que vayan, visiten. Chicas, diversión para grandes y para chicos también. Ahorita estoy con Santi y mientras él se divierte, aquí grabando para ustedes. Les voy a dejar en la cajita de información cómo se llama. Está ubicado aquí en la Plaza Patio, Valle de Chalco. Y ahorita que va a ser el Día del Niño, de verdad, va a haber muchas sorpresas. Visiten, nos vemos en el próximo video. Las quiero mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Deal or no Choose your case This will be your personal case You chose case number 12 Now open five pieces 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 16, let's see some low ground companies. ¡Gracias! 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 ¿Qué puedes hacer con los tickets? Vamos a ver Aquí chicas van a contar los tickets y lo va a pasar a la tapa Ya pasó Ya pasó ¿Qué pasa con los tickets y lo va a pasar? no puede chicas en este lugar también hay asesoramiento hay unas chicas que cuidan a los niños y les piden su teléfono por seguridad la verdad está súper bien y hay mucha seguridad miren chicas esta es la clave que les da para que sus niños estén aquí en esta área y con esto lo pueden recoger es de tiempo limitado y bueno ahí está la clave y aquí hay más niños dos chicas están resguardando y está muy completo tú puedes comadre vean este como pueden ver es de son 25 tickets los que acaba de ganar aquí por ejemplo pueden revisar cuánto saldo tienen en su tarjeta que es en la aquí ah bueno bueno ahí ando aquí vamos a guardarlos ya en la tarjeta esto es la máquina que tú metes tu ticket de hecho ahí dice que ya lleva 80 vean el total son 92 va a pasar la tarjeta ahí está convirtiendo en 92 tickets son nuevos saldos se saldos que estáis y Bienvenido, bienvenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!